Yo perdí a mis padres. Pero ese dolor me ha convertido en quien soy. Me he pasado la vida tratando de corregir los errores del pasado. Como si combatir el crimen fuera devolverme a mis padres. Pero tú lo has hecho. No me imagino cómo fue para ti. Te quiero, Miko. Te quedaste sin padre y sin madre el mismo día. ¡Barry! ¡Llama a una ambulancia! ¡Vamos! He retrocedido en el tiempo para salvar a mis padres. Pero en vez de eso... Me he cargado por completo el universo. Si retrocedieras y cambiaras el pasado... Este mundo debe morir. Cambiarías el futuro. ¿Sabes qué significa este símbolo? Significa esperanza, ¿no? Os ayudaré a luchar contra Zod. ¿Queréis hacer locuras? Pues hagamos locuras. Tengo que deshacer lo que he hecho. Nuestras cicatrices nos hacen ser... ...quienes somos. No podemos volver atrás para arreglar nada. No dejes que tu tragedia te defina. ¡Pero, ¿qué has hecho? Hagamos lo que hagamos. No podemos arreglarlo. ¡No! ¡Nadie tiene que morir! ¡No! ¡No! Lleváis paracaídas. ¡Y el tuyo! ¡Woo!